Que salió hace unos años que funciona, quiero decir que, bueno, funciona, no funcionan todas, pero pues sí funcionan en general, pero que también están, que han funcionado mejor de lo que están funcionando, que están atravesando un declive, las franquicias, casi hay muchas franquicias que eran de personas privadas, por decirlo de alguna manera, que tenían la tienda, la gestión de la tienda era de una persona y que ahora son, las han recuperado las franquicias porque, y son, las dirigen de la propia franquicia, ha pasado con muchos casos aquí en Ferrol, bueno, en Ferrol y en todas partes, quiero decir, cuando las cosas iban muy bien, muy bien, muy bien, ese pequeño margen con el que trabajabas, quiero decir, porque el sistema es diferente, no arriesgas tanto dinero, pero tienes un margen comercial muy pequeñito, entonces, claro, necesitas vender mucho para poder mantener la estructura, para poder ganar dinero tú, para poder pagarle a tus empleados y los gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, cuando las ventas fueron descendiendo, porque no le descendió las ventas al pequeño comercio, le ha descendido a todo el mundo, desde el más grande hasta el más pequeño, esa fórmula, claro, dejó de ser interesante para el franquiciado, entonces, bueno, que han tenido, las propias casas han tenido que hacerse cargo de la gestión de la tienda. Bueno, claro, porque yo es que entiendo que hay cosas que es muy difícil competir, a mí me contaba el otro día una tienda de muebles, una importante tienda de muebles, que hay aquí, y entonces, yo le pregunto un poco el funcionamiento, ¿no?, cómo estaba, y entonces me decía él, bueno, es que aquí nosotros no invertimos nada, porque todo lo que tenemos en este momento en la tienda, todo es en depósito, entonces, a nosotros, esto es una multinacional, X, y entonces, a nosotros nos pone todos los muebles que tengo, todos son en depósito, entonces, ¿qué ocurre?, una persona viene y encarga una cama, cama que le va a venir, desde luego, de fuera, pero ¿qué le estás cobrando? De entrada le estás cobrando prácticamente que el 50% mínimo, o una señal, una señal importante, con lo cual, si la persona se echa atrás, vale, y si no, pero es que tú, claro, ante eso, que no compro una mercancía, ¿cómo puedes competir? Y yo, claro, pues tenemos que adelantar, y si no lo vendemos, lo comemos. Ese es el problema. Entonces, si quieres tener, o sea, si quieres vender, tienes que tener surtido, y el surtido hay que pagarlo. Exacto. Entonces, hay proveedores que ya te cobran así, y luego ya, como mucho, 90 días y punto, entonces… Quiero decir, hoy es el problema… Es muy difícil trabajar así, ¿eh? Es muy difícil, es muy difícil. Hoy es la gran dificultad que tienes, es decir, o sea, que tienes que tener tanto cuidado, que no puedes estar surtido igual que hace tres años, que es decir, hoy tienes que andar con mucho cuidado y buscando… Y los fabricantes tampoco ya fabrican tanto. Bueno, ese, también eso, yo creo que eso es la principal lacra del pequeño negocio, también ha sido el que han desaparecido prácticamente todos los fabricantes de España, que es decir, hoy casi todo viene de fuera. La industria española se ha ido al galería. La industria se ha ido, y con eso se está yendo el país al… Bueno, estamos arruinados, ¿eh? Esa es la historia, que es decir, el país está… no tiene actividad productiva, entonces, simplemente hay intermediarios que compran bajo pedido, porque es lo mismo, yo quiero decir, yo compro para mi tienda una serie de artículos al principio de temporada, vendo alguno bien, lo quiero volver a pedir, y no lo hay. No lo hay. Porque el intermediario ha hecho su pedido conforme a lo que le pedimos los comerciantes, y no trae ni una pieza más. Que ellos realmente son los que ganan, porque ellos… Ahora no arriesgan nada. Venden y no arriesgan nada, el que arriesga es la tienda, venderá o no venderá, pero pagar lo tiene que pagar. Claro. Claro, esto es un poco como le pasa a la hostelería también, ¿no? Cuando te dicen… Claro. Oye, pero es que, ¿cómo me va a costar un café lo que cuesta un café? Yo no me atrevo a decirlo, porque… Un euro, un euro diez, depende. Un euro diez. Pero de euro diez, euro veinte, más o menos. Pero es que, claro, es mucho más que el simple hecho del café. Es que es la tienda, es que son los impuestos, es que es el personal. Es que es todo. Es que es todo lo que tiene que salir de esa tienda. Es todo. Y tiene que salir de ahí. Y, por desgracia, ahora mismo no está saliendo, porque no llega. O sea, lo que se genera no llega para seguir aguantando. Porque tú tienes que abaratar. O sea, a Francisco le pasará. No le puede cargar a una mercancía o a un bolso lo que se le cargaba hace veinte años. A ver, la diferencia ya no es el margen. La diferencia, por ejemplo, que lo decíamos, con el problema que pueda tener una cadena como Zara, que ha tenido un descenso de ventas en España muy importante. Ellos juegan con un margen comercial. Claro, nosotros, el cliente no lo ve, quiero decir. Claro. Una cosa que en Zara se vende a treinta euros, a ellos les ha costado tres. Si yo en mi comercio tengo una cosa que me cuesta tres, la voy a vender a seis, no la voy a vender a treinta. Claro, no puedes. Quiero decir, ese margen comercial les permite todavía el jugar y el tener una posibilidad de salvarse. Nosotros tenemos un margen muy ajustado. Claro, pero eso al cliente no importa. No, 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 ni le importa ni la interesa. Claro, vale más barato. Pero el cliente es muy ajustado. Por eso. Entonces, no es con eso con lo que juegas, tienes que jugar con acertar. Con acertar y tener cosas que los demás no tengan. O sea, tener una mercancía que tengan que ir a tu tienda, pues es proceso a buscarlo. Claro, entonces... Y luego hay otra cosa que la gente ahora mismo se ha acostumbrado, nos hemos acostumbrado todos, también heredando el vicio, si quieres, por llamarlo de alguna manera, de la superficie comercial o del comercio grande. Y es que si una cosa no te gusta, pues te devuelven el dinero. Ahí está. Yo para mí... Y ahí es una clave, pero os tienen pillados. Pero ojo, ojo, que el corte inglés, ciertas cosas como bolsos, ropa de fiesta, ya no la cambia. Porque mucha gente la compraba y luego la devolvía. Después usaba. Claro. Entonces, ahora ya no lo hacen. Es que de verdad que hay cosas que... ¿Tú cómo vas a vender el día no es un vestido de fiesta y que el lunes te lo vengan a devolver? O un bolso de fiesta. Porque el bolso no es el primero, que te lo devuelven con una barra de labios. ¿Sabes? Entonces, pues no sé, que son muchas cosas. Valor añadido. La barra de labios. Sí, claro, pero claro. Entonces, dices tú, y también yo me imagino, como tú dices, como tengo que pagar a 30, 60, como mucho 90, pues tampoco puedo yo estar devolviendo el dinero. Pero claro, eso para el que compra es una ventaja fenomenal. Sí, a veces, es un argumento, yo creo que cada vez más comercios lo estamos haciendo. Porque, bueno, al final no se producen tantas devoluciones y, bueno, pues es un argumento. Porque tú a veces, cierto es, yo entiendo el caso, sobre todo cuando vas a hacer un regalo. Pues a lo mejor, es decir, pues oye, vas a hacer un regalo y a la persona no le gusta. Entonces, si tú vas a comprar algo para ti, yo creo que tienes que tener el suficiente criterio para saber lo que estás comprando. Bueno, un regalo es diferente. Pero bueno, pues si tú vas a regalar a una persona y a veces, si no das esa opción, pues la gente se va sin comprar. No, es que la tienes que dar. Claro. Pero no todas las tiendas. No, pero la tienes, mira, yo por ejemplo, en la tienda, cuando la tenía yo, tenía clientas que le decía, mira, te lo pido sin compromiso ninguno, que no te gusta, no pasa nada. Pero ya se lo pido yo con conocimiento de causa. O sea, me arriesgo yo, porque claro, hay cosas que las tiene que probar, que no es decírmelo, pídemelo y lo quiero. Lo tienes que haber puesto. Exactamente. Entonces, hay cosas que ya tienes que jugarte un poquitito y atender. Ahí va la atención al cliente. Bueno, me vais a perdonar un minuto, nos vamos a publicidad, medio segundito. Perdonada. Venimos. Hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo.